y buenos días buenos días mi gente aquí alex detrás de las cámaras aquí con otro video más mire ah bueno primero espero que se encuentren bien mi gente y bienvenidos y gracias verdad por estar acá 67 ah mira aquí mismo es mi puerta gracias por estar aquí viendo este videito y por dos otros oye verdad espero que donde quiera que estén viendo este videito se encuentren bien donde quiera así que el motivo de este vídeo bueno compartir con ustedes de verdad ya que hay muchos malos reviews para para esta compañía no la compañía que ando recogiendo que se llama vetsmart aquí en west jefferson así que están los reviews y ahora va a estar este vídeo de west jefferson en la salida 80 aquí en west jefferson en la 70 west verdad que en ohio en la salida 80 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! malos malos diciendo que eran de 7 horas a 10 horas la espera aquí son las a ver que horas son que es la 1 y 29 la 1 y 29 de la tarde le estaré informando verdad le estaré informando a la hora que esta gente me cargaron a la hora que yo salga de acá esperamos que no sea que no sea tanto tiempo verdad me quiero entregar esta carga mañana rural así que miren estamos aquí en West Jefferson Ohio y voy a intentar estar en Interstate I-70 la salida a 80 en Bettsmoor Bettsmoor es comida de animales ok comida de animales ah mira a dar vuelta y parquearme aquí donde esta mi trailer para ver cuando es que empiezan a cargarme ok vamos a estar ahí guachando velando viendo a ver a que horas me empiezan a cargar ahi esta mi trailer miren el que dice eco y nos vamos a parquear aquí donde podamos ver la luz del trailer vamos a ir a ponerle lo que es la grasa a la quinta rueda verdad a la quinta rueda miren si no saben lo que es una quinta rueda es esta miren esta es la quinta rueda esta miren esta seca asi que vamos a a ponerle grasa a la quinta rueda miren aquí tenemos la grasa esta bolsita esta la conseguí yo en la compañía donde yo trabajaba antes porque ahi soleamos mantener mantener lo que es grasa con nosotros cuando pasara estas cosas de que tal vez los las distintas ruedas necesitaran la grasa verdad tener ahi con nosotros entonces no por eso es que tengo esto porque esto es caro en nuestros costos no 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 así quedo miren miren así ya terminamos de de engrasar el fisco verdad ahi no, no necesita tanto miren 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 Fit miren miren ni mujeres dentro n a la carga paga a mil 700 mil 700 dólares durante el día de mañana así que bueno mi gente a ver así que estaremos adelante poniéndolo al día a qué horas es que termina esta gente aquí son las 1 y 47 a ver eso no camina la 1 y 47 es acá en white jefferson ohio así que miente estamos viendo más ahorita ok así que vamos ahorita bueno mi gente aquí aquí alex de nuevo de nuevo verdad aquí con la coordinación del vidito ya ya terminaron verdad ya terminaron me apoyan a las 4 de la tarde a las 4 son las 4 y 39 4 39 entonces imagínense si hubiese venido hubiese salido de aquí a las 5 6 7 a las 8 de la noche entonces acá son las 4 llegué a la 1 y 40 por ahí 1 y 43 por 27 algo así ahora vamos a enganchar lo que viene siendo él las líneas verdad vamos a enganchar las líneas eléctricas siempre es de acá de arriba verdad miles de arriba así así entonces abajo vamos a subir la pata aquí vamos a bajarla quiero decir que siga a subirla que bajarla es para bajarla la bajamos para soltar el trailer Seuang vaca es una goma dañada así que está cargando ya sola está cargando los papeles supone que están allá adentro pero ahí en el gate van a van a eso a a sacar los papeles y dármelos pero antes que todo antes que todo vamos a deslizar los tandems porque no pueden ir así para atrás de aire pero tenemos que moverlo porque no tiene aire tenemos que salir de aquí porque no tiene aire así que lo vamos a hacer afuera y hacerle el release a los frenos para que para que el aire se pase para atrás asegurar que eso laqueó bien y vamos a a salirnos de acá así que vamos a ver si ahora verdad ahora podemos hacerlo de realizar los ejes ya estamos aquí así que ahí está miren ahí se metieron los pines así que estos estos todavía se quedaron afuera pero vamos a ver vamos a ver si se puede deslizar así que aquí deslizamos ya lo que viene siendo el eje verdad es un cálculo verdad como más un cálculo a ver este está muy atrás así que tenemos que hacerlo un poquito más para miren está muy al frente está muy al frente así que miren la distancia de aquí está muy al frente miren acá está muy muy al frente así que tenemos que deslizar esto para atrás para allá para atrás vamos a ver qué tal yo creo que ahí a ver ahí quedó ya ahí quedó ya bien vamos a ver vamos a ver ahí sí quedó bien quedó bien miren lo que viene siendo de ahí acá al eje de acá ok tienen que ponerlo ahí centrado miren este casi a la misma a la misma distancia a ver de allá de aquí de abajo ahí de abajo aquí donde están los hoyos acá acá miren la guama que tengo que tengo que irla a cambiar aquí viene siendo de ahí de ese hoyo acá está un poco muy atrás pero ahí la vamos a dejar ok así que ahora ahora vamos a mover un poquito para frente o para atrás para que lo queden los pines ahí estamos nos vamos nos vamos bueno no estuvo mal no estuvo mal verdad no estuvo mal la espera mi gente no estuvo mal la espera esperamos lo mal lo que fue una y media pongamos la una y media que llegue acá verdad dos y media tres y media cuatro y media tres horas tres horas de espera así que no está tan mal le puedo dar un cuatro verdad un cuatro de en el review de una cuatro estrellas de cinco porque le doy cuatro porque resultó que no era lo que decían los reviews no estuvo ahí verdad aunque les comentaré que hoy es domingo y es domingo y no hay muchos camiones me imagino que acá los días de semana hay más camiones verdad y me imagino que hay más tráfico más tráfico de que salen cargas aquí está hoy normal hoy domingo así que si tienen una recogida los domingos vengas que no van a esperar mucho vengas así de estrecho yo llegué con un poquito estrés por los reviews que habían visto en Tenguho verdad gracias a Dios salió todo tempranito 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 tres horitas no más así que aquí vamos para la salida vamos ya buscando ya la salida ok esta olla son los flashers que son las luces de emergencia de intermitentes porque cuando están dentro de una yarda tienen que mantenerla tienen que mantener las cuestas así que hacemos la parada aquí en el stop sign aquí mismo nos vemos ahorita bueno mi gente ya tenemos los papelitos así que vamos a que nos va a pesar verdad a pesar la cargita porque eso es eso es lo que tenemos que hacer verdad cada vez que preparamos una carga que esta está pesadita así que nos vamos a pesar la cargita esta vamos a ver primero supuestamente tiene 44 mil libras vamos a ver también esta cosa vamos a asegurarnos a ver cuánto es 39 mil libras no está bueno no está tan malo 39 mil libras excelente me dijeron que era 44 pero aún así tenemos que pesarla esa es la cargita así que mi gente esto fue todo lo que fue aquí con esta aventura con Alice detrás de la cámara verdad voy a compartir con ustedes lo que viene siendo aquí mi vida como trailero verdad y también mis viajes también lo que yo cocino acá así que espero que les guste el contenido si te gustó coméntame ahí y nada si no te has suscrito te invito a que te suscribas suscríbete 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 ahí no aquí abajito hay un botón solo lo tocas y así ok así que mi gente vemos bendiciones de donde quiera que estén viendo este video sí a ti a ti que estás viendo el video gracias gracias así que vemos en otro video me despido de ustedes espero que les haya sido de su agrado este video así que nos vamos vamos desde aquí White Jefferson no hay bye bye Chau.